Hemos visto muy positivamente cómo el coaching empieza a llegar a nuevas áreas del conocimiento empresarial. Por ejemplo, ahora tiene muchísima aplicación en todo lo que tiene que ver con inversiones y trading. Hoy hemos invitado a Luis Mondragón, consultor empresarial, docente universitario. Luis, para que hablemos sobre esta tendencia de cómo el coaching llega a esa área. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Sí, en el campo de las inversiones también hay un subsegmento, digamos, lo que es el tema de trading. Y este en particular tiene precisamente una serie de retos para quien ejecuta la labor de trading, que es muy claro y es casi obvio que es muy importante que haya una labor de acompañamiento y de coaching, tal cual es descrita por ustedes. Aquí, antes de entrar en materia y que usted nos cuente ya el detalle de las aplicaciones que tienen, es conveniente recordarles a los televidentes, que el coaching es una herramienta que cada vez toma más fuerza a nivel personal, pero también a nivel organizacional, a nivel corporativo, porque es esa herramienta que está permitiendo que los ejecutivos lleguen desde un punto A en el que se encuentran actualmente hacia un punto B en el que tengan un pleno potencial, un pleno desarrollo y sobre todo que sean mucho más felices. Vamos a mirar entonces en qué áreas se está aplicando en lo que tiene que ver con inversiones y con trading. Muy bien, así como acabaste de mencionar, en el coaching, existe un facilitador que te permite eventualmente el logro de una serie de objetivos. Para quienes les gusta el tema de las finanzas y en particular el tema de inversiones, pues cuando uno generalmente habla del campo de la inversión hay que hacer un pequeño, digamos, discernimiento. Un inversor generalmente es alguien que está mirando el mediano a largo plazo. Para un trader generalmente lo que está haciendo es aprovechando oportunidades de muy corto plazo y esto obliga a tener un conjunto de importantes habilidades, llámese innatas, pero adicionalmente la capacidad de desarrollar una serie de talentos que también le va a permitir ser muy exitoso en el proceso. El coach lo que hace es una labor precisamente de destacar eso que tiene muy fuerte y adicionalmente lo que es muy débil y que se requiere para esta disciplina, poderlo, digamos, mejorar, enaltecer y que sea a su vez una herramienta que eventualmente los lleve al logro de ese objetivo. Claro Luis, a ver, el coaching tiene que ver muchísimo con el desempeño personal y profesional, pero también sobre todo con la plenitud, con esa capacidad de estar uno en lo que realmente le gusta, entonces con lo que disfruta, con lo que le apasiona. Me imagino que ahí también, obviamente como usted lo decía, cumple un labor muy importante ese tema del coaching para identificar esas características, esas habilidades, pero sobre todo que yo me sienta muy pleno. Eso es vital, porque generalmente cuando uno se toca en estas conferencias y seminarios sobre el tema de trading, muchas de las personas que van no saben el por qué quieren estar en trading, entonces lo primero que hay que identificar es qué objetivo busca usted con esta disciplina. Algunos dirán, hombre, es el amor al dinero, otros dirán, quiero ser independiente, otros dirán, me gusta esa sensación de estar en el riesgo, otros dirán, me gusta el sex appeal que genera el proceso de estar en el campo de las inversiones y se habla de Wall Street y cosas de ese estilo. Entonces como coaches tenemos esa labor, es identificar realmente qué es lo que motiva a que esa persona se encamine al campo del trading. Es sobre todo, inclusive desde el coaching, no es aconsejar al otro, sino descubrir ese potencial que él tiene, ayudarlo a encontrar ese camino y muy importante lo es que usted nos diga, cuando hay personas que están viendo el programa a nivel internacional en diferentes países donde llegamos a través de televisión, pero también a través de internet y dicen bueno, a mí me gusta el tema, pero será que yo sí tengo las bases para que me vaya bien, para que sea exitoso. ¿Cuáles serían esas características mínimas que ustedes de su experticia nos podría decir que debería tener una persona para que le vaya bien? Bueno, como toda disciplina existe una serie, digamos, de mínimo de conocimiento que se debe traer sobre, digamos, los métodos que se deben de utilizar para efectos de encarar estos mercados. Entonces primero que todo hay que identificar como persona que está interesada en esta disciplina qué tipo de activo quisiera transar. En el ámbito de las inversiones podemos hablar de propiedad raíz, podemos hablar de activos financieros como acciones, podemos hablar de los commodities como ejemplo petróleo, oro, podemos hablar por ejemplo de lo que es el tema de las divisas, el llamado forex. Entonces en primera instancia se determina, hombre, qué habilidad es la que mejor usted puede aprovechar para los diferentes campos dentro del campo de la inversión. En esa orden de ideas, ¿qué ocurre? Va a haber un estudio previo de lo que son las técnicas asociadas con entender cada uno de esos mercados. Cada mercado por su naturaleza ofrece diferentes retos. Entonces es muy importante identificar que mis talentos naturales con los cuales yo he nacido, cuáles mejor son más propicios para ello. Me explico. Ciertos mercados requieren tener una constante atención a la pantalla. No todas las personas tienen la capacidad de estar concentrados durante cinco, ocho horas permanentemente en una pantalla. Eso es algo que hay que trabajarlo. Otro es el tema de acceder a noticias y de forma simultánea tener información, tanto que venga por medios televisivos, internet y al mismo tiempo estar observando pantallas de negociación donde constantemente están viendo gráficos que se están moviendo. Entonces requiere también la capacidad a nivel sensorial de poder coordinar tus elementos de audición, tus elementos visuales, tus elementos motrices para tomar decisiones, pero más importante aún, es la toma de decisión que sea sensata para efectos de que una decisión eventualmente lleve a un trade exitoso. Luis, hace poco compartíamos escenario y justamente veíamos unos ponentes internacionales hablando sobre el toma de coaching internacional, de cómo se está moviendo el tema y había una española que nos explicaba el tema de los hemisferios del cerebro. Y ella decía, bueno, hay un hemisferio que obviamente es el de la lógica, del razonamiento, el que es más abstracto, muy organizado. Por eso están como los ingenieros y los matemáticos. Y hay otro hemisferio que tiene que ver mucho con la creatividad, con los colores, con la vida, con una cantidad de cosas. Y uno diría, bueno, en el caso del trader, de la persona que está realizando las inversiones de manera profesional, también tiene que equilibrar muchísimo esos hemisferios. La palabra clave, la equilibrar, o sea, el balance que debe de existir en ambos hemisferios. A título personal, por ejemplo, yo tengo, digamos, una base tanto académica como laboral originalmente que me lleva a ser más racional, más lógico, más de causa-efecto, más fundamental. Y eso en gran medida lo que ayuda mucho es precisamente en el proceso de los análisis de los diferentes mercados. ¿Qué es lo que ocurre? Al mismo tiempo hay que manejar ese hemisferio, digamos, que es más emocional, porque es natural que en los mercados, en la medida que estos van subiendo o bajando, que en algunas situaciones la postura, compra un activo y en vez de subir, empieza a bajar, empieza un elemento emocional y eso hay que saberlo manejar. Entonces, la idea no es necesariamente, digamos, obstruir la emoción, sino que el poder combinar los ambos aspectos del cerebro que me permita, consciente de que puedo tener emociones tanto muy eufóricas, como también de mucha depresión, de, digamos, de pánico, poder en cierta forma ser consciente de que esas situaciones están tomando lugar y llevar a cabo herramientas que me lleven a minimizar, digamos, la toma de decisión, que se lleve a cabo de índole emocional, porque generalmente si una decisión se lleva a índole emocional en una disciplina del trading, puede acarrear estas consecuencias. Entonces, la idea es que el trader tenga un alto elemento dentro de su capacidad cerebral de ser muy analítico y que aun cuando está permitido tener emociones, como ser humano que es, la importancia es que sea consciente que esas emociones van a tomar lugar y cómo controlarlas. Entonces, al final del día lo que hay es un balance, siendo de reconocer que en el campo de las inversiones y de trading, el aspecto analítico tiene una alta proponderancia versus el emocional. Claro que sí, Luis. A ver, uno ve que, digamos, en muchos empleos la emocionalidad es muy estable. O sea, a veces puede tener unos picos altos, unos picos bajos. Ustedes pronto lo echaron del trabajo, entonces ahí tiene un pico bajo o luego lo reincorporaron y tiene un pico alto, pero no tiene tanto como ciertos oficios. En este caso, los mercados están fluctuando y con ellos, obviamente, como usted lo decía, pues la emocionalidad me está yendo bien, me está yendo regular o me está yendo mal. En el caso suyo, ¿cómo lo maneja? O sea, porque a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Es correcto. Y no, y eso es un proceso que es de constante aprendizaje. Eso no puede uno decir que yo ya soy el experto en ese campo. Como ser humano, lo que uno tiene que hacer es primero concientizarse de que esta situación va a ocurrir. Y existen técnicas que te permiten, paulatinamente con el tiempo, precisamente aminorar las consecuencias de esas decisiones tomadas de forma emocional. Y por ende, lo que utilizamos a nivel, digamos, de gerencia, de trading, es donde tenemos unos conceptos muy básicos. Y es donde, por ejemplo, lo que es la utilidad que estamos generando en alguna transacción, dejarla correr. Pero cuando existe, digamos, una situación donde hay una operación que nos genere una pérdida, la idea es limitar esa pérdida lo más pronto posible. Generalmente, lo que ocurre en estos procesos es que se requiere un proceso de muchísima, digamos, práctica. Antes, generalmente, las recomendaciones que uno da a quienes quieren incursionar en este medio es que primero utilicen mucha práctica. Eso más o menos la analogía es igual a, por ejemplo, alguien que es un excelente pianista. O alguien que, por ejemplo, es un buen atleta. La mayoría de los atletas realmente son muy poco el tiempo que están realmente en el proceso de la competencia. La mayoría del tiempo está haciendo la práctica. Igual pasa con un pianista que es de alto nivel. La mayoría del tiempo estás practicando y solamente son dos o tres horas cuando realmente va al momento de hacer una aparición en público. El trader debe hacer lo mismo. Debe, primero, hacer mucha práctica, de tal forma que una serie de hábitos se vayan precisamente concientizando. O sea, en la memoria inconsciente vaya quedando fijada, de tal forma que ciertos patrones que se van viendo en el día a día, él automáticamente se va para cómo responder a ellos de manera beneficiosa. Luis, yo considero que un factor que también es muy clave es el que tiene que ver con la comunicación. Y obviamente el coaching va muy de la mano de la PNL, de la programación neurolingüística, que nos ayuda a que esa comunicación sea muy asertiva. Desde su punto de vista, ¿qué tan importante, obviamente sabemos que mucho, pero que usted nos haga el análisis, es la comunicación en su oficio? Bueno, esa comunicación creo que depende realmente de un nivel de confianza que se tenga entre el coach y esa persona que esté practicando el labor de trading. Si hay ese nivel de confianza, el que es el estudiante, en este caso, debe estar dispuesto a aceptar cualquier tipo de crítica constructiva que puede resultar en un momento dado. Y es muy común que el ego es generalmente uno de los grandes detractores de que la labor sea hecha eficientemente. Entonces, el coach lo que debe hacer es, a través de un proceso de comunicación, demostrarle con ejemplos prácticos en qué momento fue que se equivocó y por qué tomó lugar, digamos, erróneamente en las situaciones que tomaron lugar. Y por el contrario, en las que fueron muy positivas, reenforzarlo y darle a entender, vea, en esa es la que usted se debe enfatizar. Demostrar cómo el proceso estuvo bien llevado a cabo, cómo el checklist, si realmente fue, digamos, hemos seguido al pie de la letra y en el momento que uno le hace caer en cuenta de eso, que hay una retroalimentación y decir, viste de dónde cometiste el error. Y si el trader reconoce esa postura, entonces van por un buen camino. O sea que, al primer actitud, hay que establecer una relación de confianza. Y el coach tiene la suficiente, digamos, el siguiente tacto para no poder, digamos, en cierta forma, afectar el ego del trader, que generalmente es el que domina muchas veces las tomas de decisiones. Luis, brevemente, consejo final para quienes quieren entrar a este apasionante mundo del trading, pero lo quieren hacer también con buenas herramientas. Primero que todo, que les apasione. Tiene que haber una situación de actitud, que les guste por lo que es, no porque van a ser millonarios el día de mañana. Eso no debe ser el objetivo. El objetivo nunca va a ser el dinero. No debe de ser. Está clarísimo. Es porque la actividad como tal trae una serie, digamos, de retos, te ayuda a una evolución desde el punto de vista personal y profesional, porque a su vez eso puede participar de una serie de elementos y otras disciplinas que están aunadas al trading. Por ejemplo, franciar los diferentes mercados obliga a tener un buen conocimiento de lo que es la actualidad mundial a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel político, a nivel religioso, etc. Entonces, primero que todo es la actitud, ¿por qué quiero hacerlo? Y dos, tener suficiente tiempo de aprendizaje en cuanto a práctica. Que antes de tener el movimiento en cuenta real y hacer trading, primero hágalo en cuentas de práctica y durante mucho tiempo, fácilmente seis meses o ocho meses, hasta que finalmente, a nivel de la práctica, haya logrado una cierta, digamos, resultados que sean muy parejos. Y una vez que se llega a ese nivel, ya puede hacer entonces el paso siguiente y es comenzar a hacer una trading en vivo con una cuenta real. Listo, Luis. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Ha sido con el mayor de los gustos y espero estar en una próxima oportunidad. Muy bien. Este es Negocios. Ya regresamos. Negocios.